¡Anaika! ¡Anaika, ya! ¡Espere! ¡Pero ya, ¿cómo está usted? ¿Está bien, gracias a Dios? Mi amor, ¿tú estás? ¿Estás bien, mi reina? ¡Ay, qué bueno! Pero siéntate, mi amor, siéntate. Siéntate, mi corazón hermoso. ¿Y cómo está bien? Como bien, suegra, gracias a Dios. Y ustedes, ¿cómo le va? Muy bien, haciendo oficio aquí. Ah, esto es siempre menos afán. Yo vine a buscar a Naca para ver si salimos a dar una vuelta hoy. Discúlpeme que no avisé. Ay, mi amor, yo estaba preparada, esperándote, mi amor. Ay, gracias, mi reina. Tú siempre estás dispuesta. Eso es lo que me encanta de ti. Mi amor, siempre voy a estar para ti dispuesta y lista. Uy. Ay, suegra, escúchame, suegra. Ella no la respeta, usted, suegra. Pero yo lo voy a dejar solo para que tengan más privacidad. Ay, gracias, suegra. Tú estás rojito, mi hija. No, usted sabe, como que me da un poco de apuro. Este asfixio que tiene esta mujer. Ambos, ambos están asfixiados, pero la mamá va a dejar para que tengan más libertad. No sé, se dan los códigos, se dan los trucos. Bueno, se la crie yo y la crie bien. Así que lo dejo ahí. Entonces tiene que salir. Mi amor, lo que pasa es que tú eres el dueño de esta casa. Aquí tú puedes entrar como tú quieras. Y tú sabes que yo siempre estoy preparada para ti, mi negrito. Ay, gracias. No, 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 no tan solo así, mi amor. Tú sabes, son cositas que uno hace, algunos aportes. Tú sabes, como uno es hombre, uno tiene que ponerse el día en la casa y todo eso. Mi amor, ¿tú sabes que te asfixien? No, 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 no. No, no, no. Es increíble, me da una pena con ese Yacel, porque ese hombre paga 20 mil pesos de casa y le hace esa compra a esa mujer de 30 y 40 mil pesos, ¿por qué Anarca me lo dice a mí? Ay, sí, mi hija, mira. ¿Y tú sabes lo que a mí más me molesta? Cuando yo veo esa vieja de impócrita, oye, de impócrita. Ay, Yacel, mi amor. Ay, mi nuero favorito. Ay, pero una hipocresía. Mira, que yo no sé, mira, debería, yo no sé, de la lengua, cortárselo en dos. Pero tú sabes por qué que ella le acepta 3 y 4 novios, porque le traen cositas, flancitos y vainitas, le llenan los ojos. ¿Tú crees que yo voy a aceptar eso a una Yacel, de que 3 y 4 novios, porque me llenan los ojos con vainitas? Pero mira, la mala es la vieja, oye, la vieja la mala es. Pero a mí la que me da pena es Yaina, porque tú no sabes que el novio de Yaina va a y se le mete allá en donde Anarca, y todos los chelitos se lo quitan, por favor. Porque son una peladora las dos. ¿También? Y no le da nada, Yagna, nada le da. Porque es que todo se lo quitan Anarca y la mamá. Pero es que lo que tienen ahí en esa casa. Yo te dije, un matadero, pero un matadero fuerte. Yo voy a hablar con Anarca, porque yo soy amiga de ella, pero su verdad se la voy a tirar en la cara. Hay que decírselo. Se lo voy a decir para que deje su rastrería que ella tiene. Ay, mi amor, eres mi mejor amiga favorita, que siempre yo te cuento todo lo mío. Vengo a darte una sorpresa. Es verdad, dime. Me voy a casar. Ay, qué chula. Ay, no me digas. ¿Con ese? Ay, mi amor, pero no me vas a la autoestima. No, pero que tú sabes que como somos amigas, yo siempre te he dicho la verdad, manita. Sí, pero que yo. Este tipo tan feo. Mi amor, es que yo lo quiero. Con la lindura no se va a ningún lado, mi amor. Si el hombre es bueno y leal, olvídate que no hay feura, mi amor, que contenga corazones. Manita, ese tipo no te conviene. Por Dios, búscate otro que esté a tu nivel. Claro que yo lo quiero. Tú no ves qué tipo tú eres. Yo lo quiero. Él está a mi nivel porque me ayudas con todo lo que yo necesito, mana. Óyeme, tú tenías que buscarte un hombre con elegancia, más bonito, más, no sé, él tiene como algo como que no me gusta para ti. Te digo algo, amiga, a veces uno se busca hombres bellos y lo que se las quitan las amigas de uno, pero yo me siento bien porque así como este feo está, mi amor, nadie me lo va a quitar, linda. Manita, yo te lo estoy diciendo porque te quiero, porque te estimo. Wellington no es para ti, búscate otro hombre. Sí, pero yo sé que tú me quieres, que tú eres mi amiga favorita, que yo contigo no cojo esa con nadie. Por lo mismo tanto, manita. Pero yo quiero ese hombre. Pero respeto a mi decisión, amiga, porque el marido tuyo es tu feo, prieto, y yo lo acepto como él es porque tú lo amas y lo quieres. Entonces, tú debes de aceptar el mío porque es el que a mí me gusta, mi feo. Sí, yo te entiendo, pero tampoco me ofenda a mi marido. Simplemente te lo estoy diciendo por un consejo porque te amo. Wellington no te conviene. No, él me conviene porque el que tú tienes te conviene y tú siempre has estado con él, tú nunca lo has dejado, entonces sé que yo quiero. Mi feo es el que me encanta. A ti te gusta tu mongolo, prieto, a mí me gusta mi feo y lo amo, mi amor, y me siento feliz recién. Mi amor, pero también lo que está pasando con nuestra relación, porque desde que tú y yo hablamos que no íbamos a casar, tú has cambiado conmigo, mira, tú me dejen visto. Cuando te digo te voy a esperar en un restaurante, me dejas plantar, tú no eras ti. ¿Qué es lo que está pasando? Habla conmigo. Mi amor, es que ya tú me tienes un poquito sofocada, a mí no me gusta que me sofoquen, tú me entiendes, yo tengo mucho trabajo, salgo con mis amigos, salgo por allí, voy a jugar a que voy, voy a jugar pelota, estoy un poquito estresado en cuanto a eso, mi corazón, no es que yo he cambiado, es que estoy un poquito estresado. Pero escúchame, escúchame, yo también comparto con mis amigas y te saco tu tiempo, tu lugar y tú eso no lo estás haciendo conmigo, tú has cambiado totalmente, te has uno mes para acá. Lo que pasa, mi amor, es que he tenido bastante trabajo y no he tenido mucho tiempo. Sí, mi amor, pero tú sacas tiempo para estar con tus amigos, por favor, vamos a hablar, por favor. Sí, 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 yo te voy a responder, tranquila, es que no tengo mucho tiempo ahora, te voy a responder. Buenas, buenas, ¿cómo está? Saludos. Buenas. Buenas. ¿Cómo te, señor abuelito? Estamos bien, gracias a Dios, aquí a ver si señorita Daira tiene un alicate por ahí que me preste mi hermano, ya sé, por ahí. No sé si hay alicate aquí. No, 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 no. Dame un favor que porque se me dañó algo por aquí, ahí mismo, la esquina. Ay, no, pero no, no tengo Wellington, no lo tengo. Hola, hola, joven, ¿cómo estás? Ay, hola, estoy bien. Gracias a Dios. Pues bien, no, Wellington, yo creo que no, hace un momento de día yo traje una herramienta para acá, pero me la llevé otra vez y no, 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 que no de nada aquí. Bueno, yo solamente pasé por aquí para eso, entonces ya usted sabe, lo dejo en familia ahí, lo quiero mucho, mi hermano. No, 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 es que tengo eso, tengo que seguir buscando a ver dónde los hallos por ahí. No, bro, ¿qué es un gatito? No, no, no. No, 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 no que se vaya porque si no está lo que necesita aquí es que lo busque a otro lado. Sí. Ay, lo sentimos no poder haberlo habitado. Muchas gracias. Fue un placer. Sí, puede. Gracias. Bye. A su orden. Yo me voy ahí. Ay, ¿por qué? Yo me quería dar el dinero de la casa. Ay, fiela. Sí. Mi amor, pero no te vaya tan rápido, mi hermano. Mire, mi suegra, para que pongan en la casa. Ay, que Dios me lo ayude. Yo creo que pasado mañana voy a traerles para que hagan unas compras. ¿Sí? Ay, Dios mío, que Dios los siga supliendo y ayudándoles. A la hora de suerte, usted sabe cómo es, que hay que suplir y ayudarlos como puede. Ay, sí, sí, claro. Ay, mi amor, tan lindo. Yo te amo tanto. Y yo tengo que agradecerle porque usted parió, fue una reina, una reina, una mujer. Eso es lo más lindo. Mi amor, una pregunta. ¿Tú estás muy segura que el novio tuyo te quiere a ti? Pero claro que sí, mi amor, a mí él me ama y me adora. Mira, no vamos a casar porque me di un anillo de matrimonio, mi amor. ¿Por qué? Pero muy segura que estás tú, no, preguntándote porque tú sabes que uno a veces quiere preguntar en el barrio. Además, tú sabes que para casarse uno no puede casarse con todo el mundo. Uno tiene que saber bien con quién uno se va a casar primero. Pero ¿y cuál es tu problema, mi amor? Mira, a ver si es que te gusta el novio mío porque ustedes las mujeres viven con un arrancastizo arriba. Desde que venga un hombre, mi amor, que le da compromiso a uno. ¿A ustedes de una vez le gusta? No me digas, linda. Tú no te vienes en el nivel que yo estoy. Ay, yo no te vienes, mi amor. ¿Tú crees que yo voy a bajarme ahí? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué tú me preguntas que si él me quiere? Porque tú estás como muy entregada en saber si él me quiere o no. Para algo tú y yo somos amigas y tengo que preguntarte. ¿O hay algún problema con eso? Amigas, mi amor, no creo en una amiga porque mira, mira como me dices tú de que si él me quiere, claro que él me quiere. Bueno, ahora sí es verdad que uno no puede preguntarle nada a la gente. No te pregunte, mi amor, para que no te quedes con la boca abierta. Ay, pero si ella supiera que le están pegando más cuernos que yo no sé ni qué. Ella está muy segura de lo que tiene. Cuéntame lo trabajo, que te veo forzado y sudadito ahí. Miren, lo trabajo tan bueno, estoy trabajando duro, que me quiero casar ya. ¿Cómo? Mi hermano, pero es una felicidad, que te va a casar. Sí, me voy a casar con anal, cállate. Con anal, que te va a casar. Yo te iba a decir que tú fuiste allá a la casa porque no me quedaste. No, 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 yo más que feliz. Y ahorita mato yo dos o tres gallinas, dos puiquitos para llevártelo para allá, mi hermano. Oye, como tú eres del área, también. Y tú conoces a esa gente. Mío, óyeme, óyeme. A lo que tú digas, si tengamos que cerrar la calle, si tenemos que poner lo que sea, para eso, para que se dé, eso se va a dar. Eso se va a dar. Gracias, gracias, porque yo cuento con el apoyo de mi gente. Por lo menos que vayan, que vayan a la actividad. Hermano, el primero que voy a atallar soy yo. El primero, la primera plana que va a atallar en la boda soy yo. Ay, ya sé, ya sé. Ay, Anaica, apoyándote porque tú eres de nosotros. Y Anaica, más, tú sabes. Mi hermano, que la mujer así como Anaica, uno tiene que... No, no, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer te ama, esa mujer de hogar, mi hermano. Esa mujer, óyeme, esa mujer lo mejor que tú te encontró. No te vas a conseguir una mujer en este mundo como esa, mi hermano. Esa mujer fue el tesoro que llegó para ti. Mi hermano, nosotros hemos tenido suerte, porque tanto como la mujer suya, como la mía, esas mujeres tranquilas de trabajo. No, la mujer mía, más o menos, ahí estoy un chinguapito con ella, pero estamos ahí dentro de lo que cabe. Estamos ahí. Tira para adelante, papá, me alegro en verte. Felicidades también y somos tuyos. Somos tuyos. A ti, guay, hombre. Bueno, pendejito, si tú supieras que yo me estoy comiendo tu mandado. Ay, 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 ay. Amiga, pero usted fuerte, amiga. ¿Y qué matadero que usted tiene en su casa, amiga? A usted la están vendiendo por libras. Oye, tú eres muy freca. Tú lo que tienes que meterte en tu vida y dejas de estar meterte en la vida ajena. Sí, pero está bien que yo soy freca, pero yo soy amiga tuya. Pero lo evidente, mi amor, es evidente. Tú lo haces a los públicos. Parece que tu mamá te está vendiendo como una baja por libras. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿A ti qué tiene que importar esa vaina? Tú sabes una cosa, no, quizá a mí no me importa. Pero tú sabes lo que me molesta. Que Yacer vive como un cuasón y un pariguayo cargándote y pagándote casa a ti y tú metiendo otro tigre que no te da ni jabón. Ajá, y Yacer es familia tuya para que tú le tengas consideración. No te metas conmigo para que no tengamos problemas. Y si tú quieres problemas, pues te doy problemas. No, tranquila, mírame. Tú conoces una palabra que se llama el calma. El calma te va a llegar. Está bien, yo no me tengo que meterlo con mi corta. Pues entonces espera que el calma me llegue y no te metas conmigo. Está bien. Y haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras tú, porque tú y yo somos amigas. Yo no sé ser hipócrita. Y tu verdad, mi amor, yo te la digo en tu cara, 300 veces te pique o no te pique. Tú puedes decir toda la verdad que tú quieras, pero no metete conmigo, porque mi vida es mi vida, no es tuya. Déjame vivirla a mí como me dé mi gana. ¿Estamos claros? Sí, no hay problema. Ok, entonces. Tranquila. Rueda durísimo de ahí. Está bien. No dije nada, doy. Pues no diga nada. Está bien. Opa, que mi vida es mi vida y yo con ella lo que me dé la canutela, ¿ok? A ti es que te van a meter tus líos. Opa, la verdad, señores. Por eso es que uno tiene que fracasar. Buenas. Saludos, mi hija. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ven que mi hija te está esperando. Sí, sí, déjame dejarle para que compre agua y un refrigerio. Que vaya comprando agua. Ay, gracias, mi hija. No tenía que ponerte en eso. No, 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 tranquilo. Pero ves que ella te está esperando. Ay, gracias a Dios. Llegué. Ay, ven, entra, mi amor. Ay, mi amor, eso te. Gracias a Dios. Pero tú sí hueles, ¿eh? Yo loca, esperándote. Tú sí hueles, acuérdate ahí. Tú sabes, mi amor. Te voy a hacer lo que nunca te han hecho. Oye, tú sabes que yo siempre te espero bien, olorosa. Ay. Tienes ese olorcito. Se ha contado tú de ese olorcito que me tiene loco. Pero lo único malito es que el marito tuyo no viene para acá hoy, ¿no? ¿Verdad que no? Ay, mi amor, no te preocupes, que ese bendito loco no viene. Ah, pues. Hoy nosotros vamos a hacer lo que no hemos hecho nunca. Hasta el salto del tigre te voy a hacer yo hoy. Hasta el salto del tigre te voy a hacer. Mira, mi amor, que el salto del tigre te rompa las amas. Hasta el salto del tigre. Hola, suegra. Ay, suegra, ¿cómo estás con usted? Ay, pero no lo esperábamos. Venga, venga, venga. Siéntese, siéntese. Siéntese un chin. Vamos a conversar un chin que ya se está bañando. Ah, se está bañando. Se está bañando, sí. Pero vamos a hablar un chin porque nunca tenemos la oportunidad de conversar un chin. Usted sabe que yo quiero saber así, la boda y eso. Yo no lo voy a contar ahora, pero permítame ver a nada que algún pronto. No, no, no. Pero venga, que ya usted la ve ahora. Vamos a aprovechar porque yo le tengo que decir algo. Ella tiene rato en el baño. No, no tiene rato. Por eso, pero no se preocupe que ya sale ahora. Mire, yo estuve viendo algunos vestidos. ¿Qué? Ay, 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 ay. Pero unos vestidos. Pero tranquilo que te va a ver esta muchacha ahora. Te esté tranquilo. Comparta con su suegra. Ay, escúseme, suegra, escúseme. Tú tienes razón. Porque nunca tenemos la oportunidad. Pues, le sigo diciendo. Y el lugar, un lugar hermoso. No, 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 porque a mí me gustaría que sea como en la playa, así, un lugar espacioso. Ay, pero justamente estamos moviendo a mi espacios. Ah, no, estamos en la misma misión. Sí. Por eso era que yo quería hablar con usted. Pues, sí, ya usted sabe. Pero espérese, déjeme, déjeme ir a ver. Sí, vaya, vaya, vaya. Sí, déjeme un momentito. Anarca. Anarca, anarca, anarca. Chico, ya, sí, chico. Ay, qué hago, papá, papá, papá. Hombre, papá, papá, papá.